¿Qué es el torneo de Natación Municipal de General San Martín? Es un torneo de orgullo y también es una responsabilidad para nosotros. Hoy la marca San Martín en términos de lo deportivo y específicamente la natación es un hecho. Seguimos generando programas de natación como es el programa de natación escolar, el programa de natación para discapacidad y el programa de natación para tercera edad. Y la verdad que tenemos en el marco del plan de natación municipal más de 10.000 vecinos participando de esta actividad. La verdad me pareció muy lindo haber estado acá, poder haber hecho una exhibición. Es muy agradable todos los chicos, toda la gente que nos recibió. Así que muy contento y feliz de poder ayudar y aportar algo para la natación. Cuando vienen torneos de semejante magnitud es un incentivo para que los chicos puedan meterse a la pileta y poder disfrutar y ver lo lindo que es este deporte. Es una experiencia muy agradable, muy lindo venir a compartir esto con los chicos. Yo había venido una vez antes y la verdad que el crecimiento de los chicos dentro de la municipalidad es como bien, muy bueno. Es un incentivo muy grande, más que es público, o sea que todos lo pueden hacer. Y tener una pileta no es fácil. Muchos de nosotros los que están en selección ni tienen pileta para entrenar y que ellos tengan así tan abiertamente está bárbaro. Hoy tuvimos la posibilidad de tenerlo, en realidad Gustavo Roldán es el entrenador senior de la selección argentina de natación. Tenemos la posibilidad de contarlo en San Martín como un docente más. Con él iniciamos el master plan de natación junto con Walter Rodríguez, el coordinador de la pileta. Y hoy tuvimos la posibilidad de ver nadar con distintas técnicas a Virginia Bardach y a Naidich, que son dos chicos que van a ir a las Olimpíadas de Río 2016 y eso la verdad que nos llena de orgullo. Nosotros mostramos nadadores de élite para las escuelitas de General San Martín. Es una forma de mostrarle a los chicos que se puede llegar. Tenemos una política desde el deporte, siendo uno de los brazos sociales de San Martín. Eso es lo que nos pidió el Intente Gabriel Catopoes. Y nosotros entendemos al deporte como una herramienta de inclusión. Por eso planteamos el acceso universal del deporte. Muchísimos chicos de General San Martín y sobre todo de las barriadas nuestras que tienen que ver con el área de reconquista, hoy pueden participar del plan de natación, que antes no podían.